Hola, soy Ana Domínguez, interiorista de Estudio Domínguez y Goy Colea. Llevo más de 20 años trabajando en interiorismo y decoración. Me gusta crear espacios vanguardistas, elegantes y funcionales. Por eso me gusta trabajar con materiales nobles como la madera, el mármol, el granito, colores neutros y diferentes texturas, siempre conservando la elegancia y la sofisticación. Porque la aportan diseño y lo hace un espacio único. Con The Frame puede ser un lugar más entretenido, elegante, ya sea una sala estar o un living, y lo puede ser más único, más vivido. Y además, con su Art Store puede elegir entre 2.000 pinturas y fotografías y hacerlo el protagonista del espacio. Si se trata de armar un espacio abierto, living, comedor, cocina, V-Spoke es lo perfecto. Desde el refrigerador, microondas, aspiradoras, todo con un gran diseño, ideal para estar en un mismo lugar. Todos los proyectos son desafiantes, pero los más desafiantes y entretenidos son cuando el cliente quiere que le dé su propio estilo. Para eso, los productos Samsung son perfectos. Si quieres crear espacios modernos, juveniles, rupturistas o tradicionales, en Samsung vas a encontrar todos los productos. Por ejemplo, de cero es ideal para la gente joven, porque me permite dar vuelta la pantalla de forma vertical, y así puedo transmitir desde la pantalla de mi celular para poder revisar mi contenido de una forma más cómoda y entretenida. Te invito a conocer más de Lifetime TV y V-Spoke en Samsung.com y no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.